Corazón chiquititito linda flor de clavelito Hay que pudiera tenerte para darte bebecitos Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma prendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Corazón chiquititito linda flor de clavelito Hay que pudiera tenerte para darte bebecitos Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma prendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión